El jefe de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, inauguró este lunes 20 de marzo el inicio de las visorías en el Deportivo Maracaná para que los jóvenes de todas las edades tengan la oportunidad de formar parte de las reservas del Club Pachuca. Será hasta el día 23 de marzo que se realizarán las eliminatorias en la cual se espera un estimado de 200 jóvenes. Agradecido con el Club Pachuca por tener el interés en el barrio de Tepito para realizar dichas actividades, Monreal aseguró que el deporte es la mejor forma de combatir y prevenir el delito y agregó que la gente de Tepito es trabajadora y buena, además de ser un barrio con muchas virtudes y del cual han salido grandes deportistas.